Y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades, no haga lo que ellos dicen. Porque este público notorio, que Manieto, que Clarín, presionó, tanto durante el gobierno de Néstor, a Néstor le sacaron la fusión, vamos a decirlo con todas las letras, a Néstor le sacaron la fusión de cablevisión y multiganal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom ni bien asumió, fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir en un libro totalmente falso que ellos no querían Telecom. ¿Cómo que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta, cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Por esto, este es el sistema que me condena. Pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no podés protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo o si no devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de Estado paralelo y que coarta, y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo, la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años a la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular.